Estamos listos y preparados para iniciar ya el recibimiento de toda la Junta Cívica del Pueblo de Manaví en Calceta. Hemos estado en Manta, hemos estado en San Vicente, hemos estado en Puerto Viejo, pero la Junta Cívica del Pueblo de Manaví viene a Calceta el 8 de junio, sábado 8 de junio, en la que muchos actores sociales van a estar presentes, algunos pidiéndole a la alcaldesa o al prefecto, otros a la presidencia de la república, otros a pedirle a los unidades barriales para que se componga en sí lo que es el ordenamiento territorial acá en Calceta, que es muy importante para nosotros. El tema de la Junta Cívica del Pueblo está hecha justamente para eso, para tener la conexión con los directivos o los alcaldes. Le manifestó a la alcaldesa que ha sido designado como presidente de la Junta Cívica del Pueblo de Manaví en Calceta y nos ha dado toda la apertura para tratar temas importantes, de hecho el tema importante para nosotros ciudadanos en Calceta es el mercado central que nos hace falta todavía después del terremoto. El mercado es escajón porque es un tema que viene desde el terremoto de 2016. El tema de que si usted va a la dependencia municipal, usted ve que no hay un lugar para cada funcionario, un lugar privado donde pueda funcionar, es decir, también se cayó el palacio municipal dentro de lo que es nuestra estructura en nuestro cantón. Nosotros veíamos nuestro cabildo municipal en el centro donde ahora simplemente lo que hay es una bahía de comerciantes. El prefecto de la provincia de Manaví siempre a Calceta lo ha tenido un poquito abandonado en el tema de la vialidad. Ahora ha venido, digo un poco porque ahora ha venido a bachear la avenida universitaria, ha quedado inconclusa y esto es importante porque mucha gente de lo que es la zona de la montaña de Bolívar, Bejuco, el Aguacate, Quimba, todos estos sectores se quejan que todavía hay un puente de madera, para que usted tenga idea. Entonces el prefecto si ya tiene una reelección, ya tiene un poco más de cinco años en el cargo de prefecto, pues es hora que atienda la ruralidad del cantón Bolívar. Mire, de la aventurita conozco que la alcaldesa, la actual alcaldesa, la abogada de Leyla Muñoz, llevó una maquinaria para el tema del desfogue de las aguas, porque toda esta parte se quedaba inundada y se perdían los cultivos. No obstante, también existe lo que es una vertiente del carrizal Chones, que también tiene que ser atendido por parte de la prefectura de Manaví, que esto es importante resaltar, ¿no? Bueno, muchas gracias.